Y vamos con esta gran noticia. La NASA anunció que descubrió un nuevo sistema solar con siete planetas con un tamaño similar al de la Tierra. Este sistema se llama TRAPPIST-1. Está ubicado a 40 años luz de distancia y su sol, del tamaño de Júpiter, es una estrella fría y tenue del tipo conocido como enana roja. Solo tres de los planetas de ese sistema solar podrían contener agua líquida debido a la distancia que tienen con su estrella. El cuarto de ellos es el que cuenta con más probabilidades de albergar vida en caso de haber condiciones atmosféricas favorables, ya que cuenta con una superficie rocosa igual que la de la Tierra y es posible que albergue océanos. La NASA ha lanzado a la Tierra y 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 la Tierra. Lo que es más, como se ve en esta llustración, es que tres de estos planetas, en la verde, son en la zona de la zona de la zona de la agua que puede hacer en la zona de agua. En hecho, con la temperatura de la atmósfera que puede haber agua en cualquier de estos planetas. La descubrimiento nos da un indicador de que encontrar una segunda tierra no es solo un tema de si, sino de cuando.